Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias. Llegamos al lunes 18 de abril. Está lloviendo sobre la República Dominicana, Haití, Jamaica, sectores e igualmente de Cuba, sobre todo la parte central y oriental de Cuba. Puerto Rico también va a estar recibiendo sus precipitaciones, pero no serán tan significativas como la que se van a recibir aquí en la parte del Caribe Central y Occidental, como lo que ha estado recibiendo República Dominicana y Haití desde ayer. Observen ustedes dónde se ubica en la mañana de hoy lo que es este disturbio en esta parte de las Bahamas. Se puede ver bastante bien aquí en esta zona, por aquí anda el centro de circulación ciclónica en altura y ahí se puede ver lo que es esa vaguada, cómo en su recorrido el viento diverge sobre República Dominicana y es lo que va a mantener este ambiente con esta condición. Y mientras se mantengan estas condiciones en esos sectores de Cuba, Haití, va a seguir esa área divergente generando esas condiciones sobre República Dominicana, porque en superficie el viento está del sureste. Ese viento del sureste lo que hace es que toda esa energía que está en el Mar Caribe la trae hacia República Dominicana, la trae hacia la Española. Entonces en altura este viento se encarga de succionarla. Y por eso ustedes están observando que todas estas lluvias que amanecieron en algunos sectores del litoral costero del Caribe hoy van a seguir y estarán acompañadas de tormentas eléctricas. Observemos la estructura de lo que es el algoritmo de los vientos en altura. Aquí se puede ver. Observen ustedes que en 12 horas, desde ayer que hice el pronóstico 12, 14 horas, prácticamente el centro de baja presión no se ha movido, lo que indica que no tiene espacio para moverse hacia el este, sino que va a permanecer durante todos estos días, va a mantener un ambiente de divergencia sobre la República Dominicana. Como el viento en superficie está del sureste, todo este viento del sureste llega a nosotros. Entonces este viento en altura, que en ocasiones incluso es fuerte, como se puede ver acá, lo que hace es succionar toda esa humedad y vamos a continuar con este ambiente de muchas lluvias en estos sectores del suroeste de la República Dominicana. Así que atento a las personas que viven en Barahona, Pedernal, Eazwa, Bauruco, en San Juan de la Maguana, en Jimaní, como también en estos sectores de San Cristóbal, que ayer se vio como un río se debordaba llegando a la playa Najayo. Este ambiente, anoche continuaron las lluvias, hoy en el Gran Santo Domingo amaneció lloviendo y sigue un ambiente lluvioso, sobre todo desde San Pedro de Macorís hacia Occidente. Producto de esas condiciones, yo sé que aquí prácticamente usted no puede ni siquiera observar dónde está la española, pero se la muestro. Aquí está lo que es la zona este, la provincia de la Altagracia, que amaneció en la mañana de hoy con ambiente nublado, algunas lluvias. Si hacemos recorrido aquí en la zona de la Romana también por igual y toda la parte costera caribeña de República Dominicana, mire esta nubosidad, la que ha estado generando las lluvias en la capital, es esta que se está formando en el mar y desde ahí el viento en altura se encarga de transportarla. Toda esta actividad que se ve aquí en agua del mar Caribe, que se ha estado formando producto de estas condiciones en altura, más tarde también va a estar interactuando con la República Dominicana. Pero ojo con esta actividad que está aquí, porque estará afectando tanto San Cristóbal, pero en la circulación en altura va a afectar también sectores de lo que es la provincia de la Altagracia, Valle Ibe, la zona de la isla Saona y todo el litoral costero del Caribe va a tener incidencia durante la mañana de hoy de estas precipitaciones. Miren lo que le decía del norte, en la parte norte de República Dominicana, Santiago y esos pueblos del Valle del Cibao van a seguir recibiendo precipitaciones en las horas matutinas y en la tarde se ve un incremento significativo de las lluvias en esa zona del Valle del Cibao, en todo lo que Puerto Plata, Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez, la provincia de Espaillat, también hacia lo que es el Mana Miraval y María Trina Sánchez, Samaná, o sea que el ambiente es de lluvias a nivel de toda la geografía nacional. Observen ustedes en este visualizador lo que nos indica el modelo europeo. Va a seguir este ambiente lluvioso toda la mañana aquí en la capital y los pueblos del sur, como ya le explicaba. Atención Barahona, Azoa, igualmente ya le decían esta zona de Neiva y estos sectores de Bauruco. Muy atentos porque por ahí van a seguir las lluvias en el día de hoy. También San Juan de la Maguana. Toda la mañana y en la tarde va a permanecer este ambiente de mucha inestabilidad en toda la parte costera del Caribe. Y cuando usted proyecta lo que son estas condiciones para a partir de las 2, 3 de la tarde, miren ustedes el comportamiento. Primero, vamos a continuar con estas lluvias en el suroeste de República Dominicana. Por eso le digo que muy atento a la gente de Barahona porque ahí se van a generar abundantes lluvias, sobre todo en la parte alta, que se van a manifestar con crecidas de ríos, arroyos, cañadas, en lo que es la parte más urbana. Pero ya a esta hora de la tarde, todo San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, como también hacia lo que es San José de las Matas, Santiago. Y observen ustedes aquí, Villa Vázquez, Monte Cristi, la zona de Castañuela, igualmente la Mata de Santa Cruz. Todos los municipios de Monte Cristi, ya en la tarde van a estar recibiendo precipitaciones, producto de esta inestabilidad que afecta todo lo que es el Caribe Central. Hacia la zona este, seguirá lloviendo aquí en la capital. Ya le decía que el ambiente es de lluvia todo el día, Monte Plata con actividad de aguaceros y tormentas eléctricas, La Romana, San Pedro de Macorís. Cuando hacemos recorrido por la parte costera del Caribe, todas las provincias van a estar recibiendo precipitaciones. Pero se queda en la tarde lo que es el Sevillato Mayor. Van a seguir las lluvias e igualmente a la gente que aún se quedó en el día de ayer y no retornó aquí en la tropita Juan Pablo II sobre los Haitises. Toda esta zona va a estar lluviosa en la tarde. Igualmente María Trida Sánchez, Samaná. Así que todavía en el día de hoy sé que hay un éxodo de personas que se queda para venir el día lunes a tener mucha precaución porque las lluvias van a continuar en la República Dominicana. Yo vuelvo esta tarde con más informaciones para actualizarles de lo que está sucediendo en el ambiente meteorológico. Suscríbase al canal para que estos pronósticos le lleguen y también en las demás redes sociales porque ahí estaré actualizando de todo lo que estará sucediendo, las imágenes que me envían, los desbordamientos de ríos, de cañadas. Yo también lo estaré compartiendo en las redes sociales. Que tengan un maravilloso y excelente inicio de semana laboral. Bendiciones.